Bienvenidos una vez más a esta sección cerca de ti. Como saben, esta sección está dedicada para visitar cada una de las ciudades en donde estamos presentes con nuestros diplomados fiscales, pero en esta ocasión queremos hacer algo especial para todos ustedes y les queremos mostrar todos los atractivos que tenemos en nuestro estado de Querétaro, el lugar donde tenemos la sede de CAD Fiscal. Y bueno, en esta ocasión vamos a comenzar con el Pueblo Mágico de Bernal. Así que ustedes no se muevan y durante las siguientes semanas, la verdad, les va a encantar todos los lugares que vamos a visitar. Perdido en el tiempo, este pequeño pueblito que ha sido reconocido como mágico por la belleza en sus construcciones y por su colorido, esto que alberga leyendas y paisajes de ensueño. La palabra Bernal es de origen árabe y su significado es peñasco. Gracias a su singular peña y al rescate de la imagen urbana, en febrero del 2006 se le otorgó la categoría de Pueblito Mágico. San Sebastián Bernal, este es el nombre completo del pueblo que alberga al tercer monolito más grande del mundo. Las calles adoquinadas, el paisaje y las artesanías en Bernal hacen que el tiempo se detenga para poder admirar los deshilados, cobijas y manteles hechos centelares con más de 100 años de antigüedad. El paisaje y las artesanías en Bernal Este monolito de aproximadamente 350 metros de altura y 10 millones de años de antigüedad es considerado como el tercer monolito más grande del mundo, esto después de pan de azúcar en Brasil. Por su altura importancia histórica, esta peña representa el lugar idóneo si te gusta la escalada y el rapel. La economía de Bernal se basa en la producción artesanal y en el turismo. Una de las expresiones de las manos bernalenses son los artículos de lana elaborados rústicamente en telares de más de 100 años, como rebosos, tapetes, cojines, chamarras, cobertores. De igual forma, destacan los típicos dulces de leche y la fruta cristalizada. El equinoxio de primavera se lleva a cabo del 19 al 21 de marzo en La Peña, donde se congregan miles de visitantes para cargarse de la energía que emana el colosal monolito. Además, se representa un programa artístico y cultural. Pues ya tenemos un lugar más para agregar a su lista de lugares por visitar. Recuerden que durante las siguientes semanas estaremos mostrando los atractivos con los que cuenta la sede de Capfiscal, el Estado de Querétaro. Yo no me despido, seguimos con mayor información, así que vamos directo de regreso al estudio. ¡Gracias!